Nuevos retos desde el nuevo gobierno del Ejecutivo que preside José María Barreda, entre ellos los que presentaba la vicepresidenta segunda María Luisa Araujo, mantener el desarrollo económico de Castilla-La Mancha y traducirlo en mayor bienestar social. Es un momento importante para la región, estamos en un momento de desarrollo económico muy destacado y se trata en esta próxima legislatura de continuar por este camino con el objetivo de que este crecimiento económico, que este desarrollo se traduzca en más bienestar social, más felicidad para todos los castellanos manchegos y desde esa perspectiva el reto de coordinar todas las políticas económicas del gobierno se hace muy interesante y muy apetecible. Desde ahora los nuevos consejeros tienen cuatro años por delante para llevar a cabo sus propuestas. Tras el acto de toma de posesión, lo que todos destacaron fue su ilusión por comenzar a trabajar inmediatamente por y para los castellanos manchegos. Poner a trabajar sin falta mañana con pasión, como decía el presidente, y empezar a tener un primer contacto con los empleados públicos y con el equipo técnico de la consejería para ver qué prioridades tiene la consejería. Además va a ser una línea de avanzar en la modernización de la administración y en continuar con la mejora de los servicios públicos. Los nuevos retos y objetivos se van a ir traduciendo en mejorar lo que ya teníamos y seguir avanzando en el desarrollo de Castilla-La Mancha. En materia de justicia aún queda mucho trabajo por hacer. En cultura ya contábamos con la mayor red de bibliotecas. Mis objetivos son fundamentalmente cercanía, puerta abierta, participación de toda la ciudadanía en la cultura de Castilla-La Mancha, porque además tengo el honor de ser consejera de Cultura en una región donde la cultura no es precisamente un tema menor, donde la cultura es cultura con mayúsculas, como espacio de dignidad, de convivencia y de valores. Este reto lo asumó con emoción, con preocupación, con responsabilidad, con alegría y con ese puntazo de preocupación que uno tiene cuando algo es nuevo y lo intuye tan importante para el gobierno de Castilla-La Mancha y tan importante para la sociedad de Castilla-La Mancha. Una nueva competencia que asumirá en breve Castilla-La Mancha a justicia y por la que su consejera va a trabajar para que el logro sea que esté más cerca de los ciudadanos.